Después del anuncio de que la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyojin únicamente iba a contar con 10 episodios Muchos, incluyéndome, lo tomamos como algo negativo hasta cierto punto Pero bueno, ya analizando las cosas con más calma, esto se debe a cuestiones de adaptación En el siguiente video te voy a mostrar ciertas viñetas del manga que no contienen spoiler Son las mismas que conformaron el trailer Así que siéntete cómodo de ver este video y ver todas las viñetas del manga que voy a poner a continuación ¿Por qué únicamente 10 episodios? Bien, primero que nada hay que tener en cuenta los valores de adaptación en una obra Por ejemplo, te voy a poner la secuencia de cuando el titán bestia se transforma, agarra la piedra y la tira Mira, aquí tenemos un cuadro enorme de dos páginas para ver al titán bestia Otro cuadro donde lo tenemos agarrando la piedra Otra viñeta y otra más Una página entera para que agarre la piedra Otra página entera para que la mueva Y una hoja de dos páginas para tirarla Todo esto se puede resumir en el anime en tan solo unos 10 segundos o hasta menos Es por eso que en muchas ocasiones se pueden abarcar varios capítulos de manga en un solo episodio Y es por eso que creo que además de quitar algunos momentos de paja Como lo podría ser el capítulo 73 o cuando están yendo de noche al Muro María Creo que la adaptación va a ser bastante fiel Esto no significa que vayan a recortar, por ejemplo, varios momentos del manga Sino que únicamente se trata de que todo este arco Como muchos ya sabrán que ya leyeron el manga Todo este arco es pura acción Pura acción frenética Puros capítulos muy movidos que tienen un ritmo similar a lo que te acabo de mostrar Viñetas muy grandes y acción que se resume muy rápido en el anime Es decir que no es lo mismo, por ejemplo No es lo mismo que el manga necesite dos hojas para mostrar esto Y el anime unos cuantos segundos Es por eso que es diferente a, por ejemplo, viñetas llenas de diálogo La cual sí tienen más tiempo en pantalla que únicamente imágenes grandes Es por eso que por cuestiones de adaptación Me parece que han tomado la decisión de llegar únicamente hasta donde ya habíamos visto En el episodio 1 de la tercera temporada parte 1 Es decir, en este flash forward Como ya muchos sabrán Este flash forward hace referencia meramente al momento en el cual va a terminar la temporada Y como ya dije en un video anterior Tetsuro Araki, el cual está trabajando como director de animación Ya había comentado y ya había hecho hincapié en que en este momento Va a estar muy bien logrado en el anime También otro punto importante, como ya he mencionado Es que esto abre la posibilidad a trabajar también En lo que sería la cuarta temporada para el 2020 Nuevamente reiterar que ya que lo vuelven a hacer en 2019 Es súper complicado por el proyecto de Vinland Saga Ahora, otro punto importante que me gustaría abarcar en este video Acerca de la adaptación del manga Es que muchos consideran que fuimos timbados Y la verdad es que no La verdad es que simplemente es un estudio demasiado pequeño Modesto para llamarlo así No es como por ejemplo el que hace My Hero Academia O estudio Pierrot o Toy Animation Que se pueden permitir hacer temporadas muy largas Porque pues es muy complicado y necesita mucho dinero Es por eso que también les he exhortado a que no vean el anime por páginas de Facebook Ni por páginas ilegales ¿Por qué? Porque si ustedes ven en una página oficial Esto hace que le llegue dinero a los animadores Dense cuenta, cada vez es más complicado sacar más episodios Así que únicamente para que lo tengan en cuenta Si ya tienen el dinero y si ya trabajan Para poder pagarse un servicio de streaming Como Crunchyroll, Amazon Prime O el que ustedes gusten Para apoyar la distribución oficial del anime Ahora bien George Wada, el presidente de Wit Studio en 2017 Aseguró que estaban en planes de adaptar Todo el material disponible del manga De Hajime Isayama Attack on Titan George Wada ha estado encargado desde el 2013 De la producción de este anime Y bueno Claramente Wit Studio Se estuvo preparando para llevar a cabo la adaptación del manga Y como hemos visto Han pasado por varios baches Ya sea porque el presupuesto no alcanza Pero se han acomodado para otorgarnos Aunque sea Unos 12 episodios al año en promedio Esto claramente sin contar los 4 años En los cuales no trabajaron en el anime Porque hay que tener en cuenta Que la temporada 2 No se llevó a cabo en 4 años Sino en unos meses Cuando Wit Studio se liberó De todos los proyectos que había adquirido En 2014, 2015 y 2016 Es por eso que es muy muy importante Entender esta parte Y que los animadores No hacen esto por más dinero Ni por estrategia Ni por no se que Sino porque el ritmo de producción que tienen Es para lo que les alcanza Te digo Es un estudio modesto No es Bones No es Toy Animation No es Pierrot Es por eso que también Como te mencioné Es muy muy importante Que no apoyes la piratería ¿Para qué? Para que podamos tener Más episodios de anime Y la serie Pues vaya teniendo El reconocimiento Y vaya recibiendo Los ingresos Que realmente Se merece Para poder tener Y subsidiar Más episodios Y más animadores Para que todo salga Más rápido Como ya te he mencionado En varias ocasiones En 2018 Cuando salió el trailer Se había anunciado Oficialmente Que iban a ser 24 episodios Pero nunca Nos habían mencionado Que se iban a dividir En dos temporadas Es decir Que han ocurrido Varias cosas Sobre la marcha Por lo tanto Si eres de esas personas Que no controla Sus sentimientos De frustración Y tal Únicamente Contrólate Porque de verdad He leído comentarios Muy fuertes No solo hacia mí Sino hacia las personas Que hacen la serie Entonces como que sí Contribuye Con lo que te toca Paga un extremo Inoficial Siéntete Digamos En la libertad De expresarte Pero tampoco Es culpa de nadie Así ocurrió Así salió la producción Y yo creo que como te dije Van a ser 10 episodios Que van a abarcar De manera adecuada Todo el arco De el retorno A Shinkanzina Sin ninguna clase De modificación También esto Da digamos Una cierta ventaja También hay que considerar El costo De cada episodio El costo De cada episodio Lleno de acción Lleno de batallas Lleno de todos Esos momentos épicos Que los que ya leyeron Del manga Saben Que es lo que se viene Seguro va a haber Episodios carísimos Episodios que van a contar Con muchísimo trabajo De producción Esto quiere decir Que ese episodio Digamos Va a tener el presupuesto De por ejemplo 5 episodios Y esto Si afecta en la duración Porque si un episodio Si un episodio Por ejemplo El de Levi Contra el titán bestia Le dan el presupuesto Que le hubiesen dado No lo se A 5 episodios De la primera parte Pues ahí influye Mucho En cuantos va a tener A final de cuentas La temporada Ok Son muchos factores Es posible que Muchísimos Muchísimos De estos episodios Estén hechos Con una maestría Increíble Estén desarrollados Muy bien Porque Porque les van a meter Dinero A cada uno De los episodios Y por eso La producción En total Va a ir bajando Pero la calidad Va a subir Al tener 12 episodios Menos que hacer Ok Son 12 episodios Menos Los cuales No se van a pagar Pero se van a invertir En los otros 10 Esto también Es una buena noticia Y digamos Que es ver El punto bueno Es por eso Que no hay que sacar Conclusiones muy rápidas Porque hay gente Que si Se toma muy a pecho Todo esto Y únicamente Es pensarle Es pensar Por qué está ocurriendo Esto Pero de momento No es una mala Decisión Aunque si lo recomendable Hubiese sido Dar los 12 episodios Para abarcar Más Pero bueno Si os consideran Que está hecho así Vamos Que Tetsuro Araki Ha adaptado Él mismo Desde la temporada 1 El episodio 1 En 2013 Hasta este momento O sea que Su trabajo de adaptación No es cuestionable Nuevamente Recordando Para quienes No lo recuerden En la temporada 3 Parte 1 Izayama mismo Había pedido Que se hagan los cambios En la trama Para que esté Más condensada Y se entienda mejor Esto fue a pedido Izayama Pero esto que viene Es completamente Igualito al manga Es por eso que es muy importante Entender esto Menos episodios Más dinero por episodio Y además Por todo lo que se viene Si Si veo muy posible Que haya De verdad Que haya de verdad Episodios Llenos Y llenos de dinero Con muchísimas animaciones Con muchísimos efectos Con muchísima decoración Con muchísima Todo De verdad Bien producidos Y bien desarrollados Casi casi Sería como invertir En hacer una película de anime Pero dividido En esta temporada Yo la verdad Creo que este va a ser Un antes Y un después En la serie Y también En el estudio De animación Pero de momento Quédate con eso Van a ser buenos episodios Seguramente han invertido Mucho dinero Y es para lo que les alcanzó 10 episodios Pero bien hechos De calidad Abarcando este arco Que de verdad Es el arco Más esperado Por eso No te estreses Cálmate Únicamente Disfrútalo Disfruta de esto Que es muy 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 bonito Dijo Y